¡Apocalipsis, ahora! Aquí está, en un regreso inesperado, pero regreso al fin, el ídolo de las multitudes bizarras, con ustedes, ¡Cibermedicón! ¡Llego otra vez, ¡Cibermedicón! Señoras y señores, en el aire, de Televisa Deportes, la máxima figura de la lucha libre de la República Mexicana, un hombre que forma parte ya de la Galería de los Inmortales, su aperativo, su área, está en la historia de los 75 años de la lucha libre, su padre, un hombre pionero del pancrasio nacional, cuando se desempeñaba a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, tiene en su máster, tiene en su primogénito, a un orgulloso gladiador mexicano, y hoy, campeón, mega campeón, mega soberano de la Calabana Estelar, ¡Doctor Wagner! ¡Que les dedica la lucha a todos los niños de Lomas de Socelo Jesús! ¡Lucharán a una caída! Para comenzar, señoras y señores, esto es el evento de la experiencia, ahí lo tienen el cibernético en su regreso, Wagner ya ha dicho que el cibernético es un niño mal creado, que la AAA le dio todo, y que solo traicionó con berrinches, La Parca opina lo mismo, el Mesías igual, en fin, todos contra el cibernético, ¡Doctor Alfonso Mora! Efectivamente, Jesús Úñiga González, él pensó, que cuando iba a regresar, la mesa iba a seguir servida, pero no se dio cuenta, que Dios sí perdona el tiempo, no sirve este mercado, compadre mío de la Sonora Santanera, donde quiera que estés, te recuerdo, Dios sí perdona el tiempo, no, y hoy el tiempo lo ha perdido el cibernético, hoy es tiempo de Wagner, Jesús. Sin duda alguna, colocado como un gran ídolo, ¡Doctor Wagner! y ahora megacampeón, el cibernético exige, que ese campeonato, que hoy presume tener Wagner, le pertenece, porque en su momento, él renunció a él, por las circunstancias, obligado por supuesto, ahora en su regreso lo quiere, es por eso, esta rivalidad, y esta lucha pactada, sin referir, sin reglas, sin nada, para ver quién es mejor, y a ver si así, el cibernético, se gana su pase a la posteridad, su pase a la eternidad, y aquí tenemos, justamente a Wagner. ¡Vagner! 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 Señoras y señores, vean ustedes, ahora el castigo del cibernético, aquí tienen ustedes, sobre Dr. Wagner, aquí tienen ustedes, como, y absolutamente, todo se desconectó, mientras tanto, aquí, amigas amigos, tenemos en la escena, hoy el cibernético, está enchamojado, yo no sé, qué fue lo que pasó, que se desmayó Jesús. La verdad de las cosas, es que la violencia, es lo único, que está, sobre el cuadrilátero, ensordecido, está el público, al ver al cibernético, con este castigo, ya de verdad, clásico en él, ahí colocó la silla, y después, el martillazo de dolor, y después, se burla, de Dr. Wagner, que se dice, mega campeón, pero vean, nada más, como se duele, Wagner, observamos el castigo, si ya sos más, si ya sos menos, Dr. Alfonso Morales, cibernético, bala alta. Efectivamente, Jesús Úñiga, y lo que es increíble, señoras y señores, amables amigos, de la República Mexicana, es que la gente, no está con el cibernético, la gente lo está, abucheando, escucha usted, es histórico, esto, nunca me lo imaginé Jesús. Es inédito, sin duda alguna, cibernético, en lugar, de aplausos vivos, desapoyo y demás, recibe, el repruebo de todo, el respetable, en este lugar, en la experiencia, de la lucha profesional, escuchen al público, doctor. Efectivamente, por aquí, Michelle Cervantes, Rayal, oye, es increíble, es increíble, como los niños, están abucheando, al cibernético, otro, ahora ídolo de ellos, mientras tanto aquí, señoras y señores, amables amigos, se están acribillando, de manera brutal, están acribillando, a Wagner. Le están haciendo, girones, la máscara, doctor Alfonso Morales, vean lo que hace, cibernético, regresó, recargado de odio, y leí que los incisivos, quieren sacar, todo su odio, y mostrárselo, doctor Wagner, algo trae en la mano, doctor, algo trae en la mano, efectivamente, efectivamente, que es lo que trae, y la gente, se la entrega, al doctor Wagner, de manera excepcional, mientras tanto aquí, obtienen esta toma, cemita, que nos hizo don, Raúl Villarreal, correcto, y maravilloso, aquí tienes, Jesús Úñiga González, oye, la gente, está bucheando, al cibernético Jesús, y esa ha sido, la temática, la tónica, la canción, que le ha encantado, el cibernético, desde su aparición, a este escenario, con estos golpes, a la cabeza, con humillación, con burlas, con todo lo que es, capaz cibernético, está mostrándole, al público, y a Wagner, que tiene derecho, a la oportunidad, por el mega campeonato, doctor Alfonso Morales, efectivamente, amables amigos, nadie, nadie había costigado, a este jefe, el extraordinario, doctor Wagner, veanlo nada más, tenemos más de ocho minutos, que ha sido masacrado, esta que es, la máxima figura, de la lucha libre, como lo es, el mega campeón, que lucha, Jesús Úñiga González, en el parácio, de los deportes, toda la historia, una hora incesante, la gente, estaba en el paroxismo, la gente, apoyaba al vecino, la gente, estaba siendo torcedora, como dice, el libro de Janeiro, Brasil, del doctor Wagner, lo que sí, es una realidad, que no va a caber, la gente, en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, en el mega campeón, policías, contra el doctor Wagner, Jesús, Efectivamente doctor, que lucha, vimos, vivimos, sentimos, y que ahora, forma parte, de nuestros mas gratos recuerdos, en el parácio nacional, doctor Wagner, ahora responde, y el publico, se levanta, justamente, de sus lugares, toma la silla, Wagner, porque conoce la rudeza, de ahí aprendió, es su señor padre, de gran Marcos, doctor Alfonso Morales, efectivamente, su padre, señores y señores, uno de los grandes históricos, de ese toreo de ruido, mientras tanto, señoras y señores, el recuerdo cariñoso, para don Manuel González, pero también, también, sabe este hombre, que fue de los primeros, que fue para bajar, la New Japan, de Tokio, Japón, mientras tanto, señores y señores, amables amigos, esta, esta es una reunión, para la historia, lo que si es un hecho, querido Jesús, es que en Ciudad Madero, Wagner enfrentará al Mesías, efectivamente, doctor Alfonso Morales, pero si Cibernético, le gana hoy, a Wagner, en esta batalla, en esta presentación, él puede comprar el boleto, para estar, en lo que sería, una locura, la lucha, por el megacampeonato, entre el Mesías, Cibernético, y doctor Wagner, en un triangular, realmente, de pronóstico reservado, allá en verano, descansa ahí, lo tienen ustedes, por pararse al frente, Wagner hacia adelante, y el público, lo aplaude, doctor Alfonso Morales, amables amigos, el once, a la Wagner, ahí aparece, Piero, señoras y señores, amables amigos, aquí quieren ustedes, a un hombre que, nos manda la repetición, Raúl Villarreal, inmortal, a la Wagner, extraordinario, otro ángulo, como se juega la vida, ahí se pueden, hasta desnucar, Jesús, es un lance, muy peligroso, de una técnica, sumamente especializada, Wagner va buscando el giro, y ahí lo enreda, perfectamente, cae un palanca, al brazo, con estaca, a las piernas, le pregunta, Cibernético, si se rinde, dice Cibernético, que no, que no, que no, que no se rinde, que no se rinde, que no se rinde, por más que cala, que aprienta, que hace fuerza, Wagner, no puede rendir, Cibernético se salva, aún puede ganar, el momento, para el mega campeonato, en el verano de escándalo, doctor Alfonso Morales, Jesús Zúñiga González, en el tiempo, que tenemos de conocer, a esta vez, el doctor Alfonso Morales, muy atento, siempre para, la oportuna, palabra intervención, pero Wagner, prefiere observar, al público, seguida estudiando, a su rival, Cibernético sabe, que tiene un boleto, que tiene un boleto, para ganar, en la historia, en la posteridad, se alcanza a meterse, a ese boleto, a esa oportunidad, de estar, en el título, en el mega campeonato, lo podría disputar, entre el mesías, y Cibernético, y Wagner, busca una silla, busca una silla, pero no la encuentra, porque Cibernético, ya las tomó todas, y las ha escondido, vuelve a meterle, la estaca, cruzeta las piernas, tiene la espalda plana, Cibernético, tiene que botar piero, levanta el hombro, pero tiene que terminar esto, de una u otra manera, no puede haber conteo, doctor Alfonso Morales, efectivamente, amables amigas, nunca habíamos visto, a Cibernético, con tal determinación, desde que salió, golpeó de una manera, brutal, a este que es el ídolo de México, el doctor Wagner, Jesús Zúñiga González, en el tiempo, que tenemos de conocer a Ciber, nunca, nunca la hubiéramos visto, con esta determinación, con esta condición, y hoy, hoy tiene que doblegar, al doctor Wagner, y dice, dice el Cibernético, señores y señores, que va a jugarse a la vida, ¿qué va a hacer, Jesús? ¿qué va a hacer? trae una silla, doctor Wagner, trae una mesa, está armando una trampa mortal, contra Cibernético, se toma el tiempo, Cibernético, mientras tanto, respira, jalando, jalando, jalando energía, porque se le acaba, enfrentar a Wagner, todos sabemos, en el medio de la lucha, que enfrentar a Wagner, es muy difícil, que requiere de una preparación, tremendamente especializada, doctor, porque sus luchas, son especialmente, largas, dolorosas, y muy efectivas, efectivamente, amables amigos, por eso, el Cibernético, al día de hoy, lo hemos visto, con un poderío brutal, pero vean nada más, esta es la grandeza en blanco, y una falta, lo golpeó exactamente, ahí, vaya a derecho, al triángulo de las Bermudas, y esta hermosísima toma, la sobra de la crema y creada, un toque brutal, haciendo el take down, perfectamente cibernético, el público lo abuchea, injustamente lo abuchea, porque tiene el derecho, a buscar esa oportunidad, se haya ido, como se haya ido, y su polémico regreso, y sus berrinches, y lo que crean, y lo que quieran, el main man de la lucha, profesional, merece un apoyo, merece una oportunidad, y aquí se la puede ganar, si acaso puede vencer, a doctor Wagner, la trampa que hace, instantes se preparaba, ahí lo está mostrando, cibernético, ahí lo puede rendir, el planteo es inminente, y en la uno, y en la dos, y tres, señores y señores, cibernético, está, rumbo a verano, descándalo, colocado ya, en la lucha estelar, en la lucha por el mega campeonato, Mesías, cibernético, y Batman, doctoras, mucho morales, amables amigos, esta es la sorpresa del año, un hombre que regresa por su sitio, un hombre que llega con el poder, en todo lo alto, un hombre que presentará, de esta reminación, la venencia, de creer en él, nunca habíamos visto, con esta decisión, te dije, que te iba a ganar, y sabes que, nos vemos, en el lado de escándalo, esto será en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, Jesús, al día de hoy, aquí, cerca del hipódromo de las Américas, una sesión histórica, un lleno brutal, la gente se quedó afuera, la caravana, y rumbe con más fuerza que nunca, en el distrito federal, Jesús, totalmente, escrita entonces, la lucha estelar, no será de pareja, de uno contra uno, serán, tres, tres invitados, al megacampeonato, Wagner, ofrece, su megacampeonato, repetición del castigo final, ahí, con la garra cibernética, se llevan a Wagner, y el galeno del bien y del mal, es entregado así, a la derrota, cibernético, no perdona, y entonces, con este movimiento, con este castigo, así, pidiendo a Wagner, gana el boleto para estar, en verano de escándalo, en la lucha por el megacampeonato, cibernético, Wagner y Mesías, nos vamos, los comentarios de Arturo Rivera, Alfonso Morales, y Jesús Zúñiga, les agradecemos, recuerde, viva la pasión en Galavisión, lucha libre, triple A, y Jesús Zúñiga, Gracias por ver el video.